Bien chicos, estás muy acompañada. Muy acompañada chicos, estoy con Gonzalo Pires y con Renzo Grasso, todos son los ganadores mundiales de Fútbol Sal, ¿está bien? Sí, sí, sí. Estuvieron jugando el domingo en Misiones contra Brasil y ganaron 3 a 2, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo fue el partido? ¿Cómo estuvo todo? Cuéntanos un poquito. Bueno, la verdad que increíble, el partido fue algo soñado de película, como se dio. 6.500 personas, ¿verdad? Sí, la capacidad del estadio era para 4.500, pero no sé cómo hicieron para ingresar. Que se sentaban arriba de las escaleras, la verdad que fue una locura. ¿Vino gente de Brasil también? Había algún que otro gente de Brasil, sí, sí, sí. Sí, y recién hablaba con Gonzalo, que Renzo se incorporó después. Gonzalo y Renzo, cuéntenme, ¿qué fue lo que pasó con el arquero de Brasil? Porque al poco tiempo hubo un cambio, después se quedó y ¿cómo fue eso? Para que la gente por ahí no sepa. Sí, hubo un penal para nosotros faltando 15 segundos y el arquero no se puede realizar el cambio una vez que ya... Que está marcado el penal. Que está marcado el penal. Pero bueno, el arquero de Brasil le acusó una lesión, entonces por eso fue ese parate que se dio en la transmisión de, no sé, habrán sido 3, 4 minutos. Claro, aparte del arquero, bueno, vamos a decirlo bien, el arquero de Brasil tenía un tamaño importante. Sí, 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 sí. Y era especialista también en teoría en atajar penales, entonces por eso hicieron ese cambio. O sea, fue así, pensaba como si llegan a ver un penal, fingimos una lesión. Y más que quedaba poco tiempo para que termine el partido. Claro, pero le salió. Por eso le hicieron. Pero no le salió, o sea, le salió bien porque atajó el penal, pero después no. Claro, no le terminó saliendo bien porque después hicimos el gol y fuimos a larga y tuvo que seguir atajando al mismo. Claro. Que no era mejor que él que había acusado la lesión. Y no, aparte, claro, también el cistapre. Sí, sí, sí. Eso, bueno, no sé muy bien. Y otra pregunta, chicos, que estas son muy preguntas mías. Jugadores de futsal, ¿saben jugar al fútbol normal? ¿Es lo mismo? Al fútbol once, sí. Sí, es lo mismo. Por ahí son dos deportes muy diferentes porque el tamaño de las canchas son realmente diferentes. El juego es otro, por ahí nuestro juego es mucho más dinámico. finaliza una acción y ahí nomás tenés que rápido defender porque ahí nomás te sacan, es ida y vuelta. Claro, es como mucho más rápido. Pero sí, la mayoría hemos tenido también un pasado en cancha grande, así que no. O sea, se defienden, pero se preparan para el futsal. Igual, no sé mucho, pero hay jugadores muy importantes de fútbol que después terminan jugando en el futsal, ¿o no? Sí, sí, muchos terminan. ¿Maradona no fue uno que armó su equipo para futsal? Sí, en realidad muchos chicos que juegan en cancha grande son salidos de futsal. Inician de pequeños en las escuelitas de fútbol, de futsal y bueno, ya después empiezan con cancha grande y siguen con eso. Y siguen con eso. Y otra cosa que hablábamos con Gonzalo, que también se lo voy a preguntar porque capaz que la gente está del otro lado y no sabe. ¿Por qué hay dos equipos de futsal? Está el de la FIFA y están ustedes. Claro, hay dos federaciones, estábamos hablando recién, está AMF. ¿Qué significa AMF? Sí, significa Asociación Mundial de Fútbol de Salón. Claro, Daniela. Claro. Y después, bueno, ahí está lo que maneja FIFA. Estábamos hablando recién de que se modifican algunas reglas, por ejemplo, los laterales, los córneres y son dos asociaciones distintas. O sea, el deporte en sí es muy parecido, pero modifican. Pero ustedes no modificaron las reglas. Sí, las reglas nuestras son las originales, han estado siempre. Ok. Claro. Después apareció y el otro y se modificaron algunas reglas y eso es lo que cambia. Y también me contaban recién que viajan y están jugando en Italia, los dos. Sí, sí, sí. En equipos distintos. Sí, tuvimos la suerte de compartir el primer año, de compartir equipo, Samikele. Y bueno, ya después el destino nos llevó por caminos diferentes. Pero la mejor, ¿o no? Sí, sí, sí. ¿Nunca se cruzaron en Italia? Sí, hace poquito. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Hace poco se nos tocó enfrentar más. Y ganó el equipo de él. ¿Y bien ganado? Sí, bien ganado. Bueno, puedo decir Renzo, sos el mejor jugador mundial, ¿o no? Del 2019. Sí, sí, sí. Y acá tenemos al segundo también, chicos. Al primero y el segundo. Sí, sí, me dieron el premio. Pero bueno, como dije, el domingo, el lunes, la verdad que es un premio colectivo porque el equipo anduvo excelente. Hablando del deporte en general, hay distintas deportes. Por ejemplo, el tema del tenis como más solitario y el premio es día uno. Pero el tema del fútbol, los equipos que son más masivos, si gana uno, ganan todos. Es el trabajo de todos. Sí, sí, es un trabajo en equipo. Nosotros venimos entrenando hace mucho tiempo para lograr este objetivo. En el segundo, tuvimos un mundial excelente, de pie a cabeza. El equipo anduvo muy bien, los arqueros, los jugadores. Creo que ninguno estuvo en un nivel bajo, digamos. Así que por eso yo creo que logramos el objetivo. Y aparte son ocho de Mendoza y cuatro, me decían que son del interior, pero ocho son de Mendoza. Sí, ocho mendocinos. Sí. Chicos, y la última pregunta y con esto cerramos. ¿Piensan que el fútbol es reconocido por la gente? ¿Que les falta un poco más de difusión? ¿Que nos cuesta un poquito llegar a eso o no? No, yo pienso que ha tenido muchísima difusión. ¿Ahora? Este último tiempo ha crecido muchísimo. Bueno, con esto del mundial ha crecido muchísimo más. Pienso que va a seguir creciendo. Y esperemos que esto sea una repercusión grande para poder empezar a tener apoyos de otro tipo. Porque bueno, nosotros no somos. Acá no es profesional el fútbol, solo no vivimos esto. Claro. Estudiamos, trabajamos. O sea, distintos chicos, otros estudian, unos trabajan. No es que se vive esto. Claro, no como el fútbol de campo. Le dedicamos el tiempo como si fuésemos profesionales, porque es la realidad. Pero no vivimos de esto. Entonces la idea es que esperemos empezar a contar con más apoyo. No solo nosotros, sino que los clubes y que todo crezca. Bueno, y tuvieron un saludo a Maradona también. Un saludo por Instagram. La verdad que no lo podíamos creer. ¿En serio? Apenas terminó el partido nos dijeron que Maradona había puesto una publicación. Así que nada, feliz y contento. Bueno chicos, gracias por estar acá. Bueno, me encantó y felicitaciones. Y si se siguen por Europa o por Italia, que sigan los éxitos. Bueno, bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. No, de nada. Ahí estuvimos, Roda y Marisol. Dani, gracias a vos y también a los chicos. Felicitaciones. 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 Aparte son nuestros, mendocinos. Qué orgullo. Mucho. Absoluto. Saludos chicos. Gracias. Un beso. Un beso. Un beso.